Con hechos, Frida Sofía nos demuestra que ella es una mujer hecha y derecha, que es una mujer de palabra, que lo que dice, lo cumple. Después de haber revelado que tenía toda la intención de quitarse los apellidos Guzmán Pinal, los cuales heredó de su madre, Alejandra Guzmán, ahora Frida Sofía se hace llamar Frida Moctezuma. Fuentes cercanas a la cantante revelaron a través de una entrevista que la joven cantante quería terminar definitivamente por el legado impuesto por su madre y su abuelo Enrique Guzmán. En la entrevista que tuvo Frida Sofía con Gustavo Adolfo Infante, ella reveló que el rockero le negó a su padre biológico Pablo Moctezuma poder nombrar a su propia bebé. Sin embargo, estas declaraciones ya se cumplieron, al menos en su cuenta de Instagram, donde Frida Sofía ya no es Frida Sofía Guzmán Pinal. Como seguramente lo puedes intuir, Frida Sofía heredó los apellidos de su madre, Alejandra Guzmán, por su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, y la legendaria actriz Doña Silvia Pinal. La versión oficial en un principio decía que Alejandra Guzmán había decidido ser madre soltera y criar por su propia cuenta a Frida Sofía. Por esta razón le puso solamente sus apellidos. Toda esta versión cambió por completo cuando Frida reveló en la entrevista que su abuelo no solamente la había tocado cuando era una niña, sino que también quitó e hizo a un lado a su padre para que Frida pudiese tener los mismos apellidos que sus hijos. Si tú entras a su cuenta oficial de Instagram, Frida Sofía aparece como Frida Sofía Moctezuma, el apellido que desde un principio Frida debió detener legalmente. Según lo que mencionaron fuentes cercanas, Frida Sofía tomó esta decisión al lado de su padre Pablo Moctezuma. Por lo que ahora, además de haberlo cambiado en redes sociales, tal vez busquen cambiarlo en los papeles legales. Para que esto ocurra, Pablo Moctezuma deberá de hacer un trámite tipo adopción para que finalmente Frida pueda tener ese apellido, que por derecho le correspondía desde el día que nació. Lo que todavía desconocemos es, ¿qué pasará con el segundo apellido? Sean peras o sean manzanas, Frida Sofía es Guzmán sí o sí. Entonces su nombre sería Frida Sofía Moctezuma Guzmán. Pero si ella ya no quiere saber nada de Alejandra, ¿qué hará con ese apellido? Tal vez la joven cantante decida cambiarlo. Puede que ahora sea Frida Sofía Moctezuma López, Juárez Martínez, Ortiz o Cabeza de Vaca. Lo que sí sabemos es que en definitiva el distanciamiento que existe entre Frida Sofía y el resto de su familia, parece que no tendrá marcha atrás. Con esta decisión, de plano Frida Sofía quiere olvidarse por completo de su madre. Pero a ver, todavía le faltan todos los genes que trae dentro de su cuerpo. Quiera o no, el Guzmán Pinal lo lleva corriendo por las venas. Ya si Frida decide hacerse una transfusión o decide volver a nacer, ya será otra cosa de la cual estemos hablando. Pero en cada cabello de Frida, en cada milímetro de su cuerpo, está la unión de esta familia, la cual será imposible de quitarse. Pero mientras tanto, ¿qué te parece si tú me dices qué apellido te gustaría que tuviera Frida Sofía, además del Moctezuma? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.